El presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado esta mañana en el marco de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo que se ha marcado como objetivo un incremento de la industria turística regional. En los próximos siete años esta tierra puede perfectamente conseguir que el turismo suba un punto más. Alguien dirá que es poco, ¿no? Un punto más en el Producto Interior Bruto de la comunidad. Eso significa, como mínimo, va a significar un 20% más de empresas vinculadas al turismo y más de 20.000 empleos sobre los que ya hay ahora. Habiendo batido, como hemos batido récord, no solo de cifras turísticas, sino también de empleo en el sector turístico. Paje, además, ha dicho que el gobierno regional va a ayudar al sector turístico facilitando los trámites y generando oportunidades de desarrollo. Además, ha anunciado tres grandes proyectos. La inversión que va a ser una notición enorme en Cuenca con Toro Verde, que está de artista invitado, digamos, si estamos hablando de cine, con nosotros y con un ilustre visitante como es el gobernador de Puerto Rico, aseguran un futuro extraordinario allí. Como en Toledo, la expansión que va a seguir teniendo Puy de Fou, que ha sido ya reconocido como uno de los grandes impactos turísticos de España y uno de los grandes parques temáticos del mundo, y que va a seguir creciendo y que va a ofrecer todavía más atracción en los próximos años. Hay pretextos de todo tipo. Una exposición importante en Talavera, una exposición importante en Ciudad Real a temporada de este año, una que va a ser además novedosa, como decía, en Talavera de la Reina, y también, por supuesto, una exposición, espectáculo de luz y sonido en la iglesia de San Miguel en Cuenca, que además tendrá vocación de permanencia. Toulouse ha sido la ciudad elegida para celebrar a finales del próximo mes de abril la primera edición internacional de la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha. Y vamos a hacer la primera edición de Parcama Internacional. No es que nos vayamos a ir muy lejos, no está la cosa para tanto, pero vamos a elegir un país muy relacionado con nosotros, con una importante afluencia de turismo y además con muchas conexiones culturales. Y por tanto, el último fin de semana, la última parte del mes de abril, Castilla-La Mancha tendrá a la artesanía representada en Toulouse, en Francia. Además, donde estamos llegando a importantes acuerdos con las autoridades y el sector en la materia. Creo que es una ventana más de expansión de la comunidad autónoma para llevar nuestra artesanía y con ello mucho de nuestro escaparate turístico al vecino país de Francia. En su encuentro con los medios Enfitur, el presidente de Castilla-La Mancha valoraba varios asuntos de actualidad. Sobre la ley del sí-es-sí... Bueno, yo creo que sería bueno ahorrarse pulseras porque estás carcelando a gente como producto de un error elemental en la ley del sí-es-sí. Yo creo que tendrían que cambiarla. Simplemente, la gente lo ve con normalidad. Si se mete la pata, pues se arregla un problema. La soberbia es muy mala consejera. Y hay que arreglar los temas porque cada vez que vemos un violador salir a la calle antes de tiempo o que se rebajan las penas, o mejor dicho, que algunos incluso piensen que como va a ser menor la pena, les va a costar menos delinquir, simple y llanamente eso no es lo que perseguían. Y parece mentira que el Ministerio de Igualdad, el Gobierno de España, no tengo ninguna duda. La intención que tienen es la de perseguir a todo tipo de agresor sexual y sin embargo, por un problema de fuero, por un problema de formas, por un problema casi de prurito, de amor propio, no se cambia. Yo creo que el amor propio y la soberbia hay que dejarla aparte. También ha opinado sobre el revuelo que han provocado las declaraciones del presidente de Castilla y León. Bueno, yo le he visto al presidente de Castilla y León incómodo por las declaraciones y por la actitud de... No, no, lo conozco bien y creo que no finge, creo que sinceramente piensa que el vicepresidente de Vox se ha extralimitado. Es mi opinión personal de alguien que le conoce y está incómodo, evidentemente, no creo que piense en eso. Pero lo que pasa es que es importante que Castilla y León solo tenga una voz y sea la de su presidente, que para eso lo han votado. Yo lo único que le voy a pedir a los españoles es que intenten siempre huir del talibanismo político, del tipo que sea, en este caso es muy elemental. Hacer ruido, hacer ruido y con ello simple y llanamente distraer la atención de lo que es importante, que es los problemas que estamos atravesando hoy y por lo demás yo le diría a los que están en contra de la ley del aborto, que es respetable, todas las opiniones son respetables, que lo que tienen que hacer es simple y llanamente proponer una ley distinta. Finalmente, el presidente regional ha hablado sobre gobernar la lista más votada. Apuesta por tener estabilidad y que no valga todo y que no todos los pactos valgan. Castilla-La Mancha va a abrir el próximo lunes 23 de enero los centros de vacunación sin cita previa para vacunación de COVID y gripe. Hemos abierto la vacunación a todas las personas mayores de edad, mayores de 18 años, y ahora lo que queremos hacer, la siguiente medida que tomamos a partir del día de ayer en el Consejo de Gobierno y que se pondrá en marcha la siguiente semana, es abrir puntos de vacunación sin cita para todas las edades a partir de 18 años, a partir de la mayoría de edad, para vacunar del COVID según dados y refuerzo y también de la gripe. Queremos que la cobertura sea lo mayor posible para que las afecciones respiratorias sigan estando controladas en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, a partir del siguiente lunes, en todo eso será martes porque el lunes es festivo, en todas las áreas sanitarias, donde hay gerencia de área, que son 14 áreas sanitarias, en todas habrá un punto de vacunación donde sin cita, en horario de mañana y en horario de tarde, podremos acudir a que nos vacunen la segunda dosis de refuerzo para el COVID o la vacuna de la gripe. El consejero de Sanidad asegura que el nuevo calendario de vacunaciones es de aplicación a lo largo de toda la vida y recomendado para todas las personas residentes en Castilla-La Mancha. Con el calendario vacunal ha pasado lo mismo. Hemos llegado a alcanzar un calendario actualmente de máximos. Hay un consenso en el ámbito interterritorial en todo el país para tener un calendario común, pero hay comunidades como la nuestra que hemos querido dar un paso más, un paso más avanzado, para cubrir el espectro de la mayor manera posible en cuanto a la prevención de las enfermedades infecciosas que se producen en nuestra región. Y es un calendario para toda la vida. Es un calendario, saben que antes trabajábamos mucho más con el calendario infantil, ahora es un calendario para toda la vida, desde los cero hasta los 80 años, que es la última vacuna que proponemos en este calendario. Fernández Sanz recuerda que se sigue reforzando la apuesta por la atención primaria, habiendo finalizado 2022 con una inversión del 28,5% del presupuesto sanitario. Y en el último mes, decía, hemos, como saben, publicado hace muy poco 143 plazas que han sido consolidadas, han sido ya estabilizadas a través de la última oferta de empleo público. Los 143 han aprobado y ya están, en este momento, tomando posesión en sus diferentes plazas. También, en el día 29 de noviembre, se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la consolidación de 300 plazas más para atención primaria. Y ayer mismo, también antes de ayer, perdón, el lunes, consolidábamos 75 nuevas plazas para atención primaria en esta retención de talento. Ya fueron 62, a mitad del año 2022, para que los médicos y enfermeras y pediatras de atención primaria tengan menos de 2.000 tarjetas asignadas como techo, conseguimos 62 plazas nuevas. Ahora, 75 plazas este lunes, que se van a distribuir, de momento, en 69 en el área de atención primaria de Toledo y 6 en el área de Alcázar de San Juan. La inversión en el 2014 eran 5 millones. En el 2015, en los presupuestos que había planteado el Partido Popular, entonces, que era quien gobernaba, había planteado los presupuestos en el 2015, había 5,8 millones de euros. Ha ido evolucionando, ahí tienen la evolución en los siguientes, en los diferentes años. Y la inversión del 2023 es 30 millones de euros, es decir, un 500% más en la etapa en la que está gobernando Emiliano García Page. Evidentemente, esto se une con la primera palabra de mi intervención, que es una apuesta clara por la prevención, por la salud, por intentar no enfermar. Porque lo que nos merecemos es vivir más, pero también vivir mejor. Y para eso es muy importante prevenir y que no nos pasen cosas que tengan que ver con enfermedades infecciosas en el caso del calendario vacunal, como estamos hablando. Son consolidaciones que se enmarcan, dicen, dentro de la estrategia de atracción y retención del talento en la que viene trabajando el Ejecutivo Regional durante las dos últimas legislaturas. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a desarrollar procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 del SESCAM, con la publicación hoy, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de la resolución en la que se dan a conocer las fechas, horas y lugares para la realización de las pruebas selectivas de la fase de oposición de diversas categorías y especialidades de personal estatutario. La resolución hace referencia a los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas general de acceso libre y, en su caso, de promoción interna de ocho categorías y especialidades de personal estatutario. El Gobierno Municipal de Talavera de la Reina ha iniciado la primera fase del proceso para la elaboración del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Urbana del Conjunto Histórico de Arrabales de Talavera, que va a suponer la actualización del actual Plan Especial de la Villa mediante un proceso en el que participará toda la sociedad talaverana. El actual Plan Especial de la Villa data de 1998, por lo que, según el equipo de Gobierno, se va a actualizar, ponerse al día y, sobre todo, poner en valor el patrimonio de Talavera. Baja la lista de espera en la valoración de discapacidad en Albacete y Toledo, según afirman desde el Gobierno regional. Hace un año que pusimos en marcha este programa y ya hemos obtenido grandes resultados. Hemos reducido un 40% la lista de espera en Albacete y más de un 23% en Toledo. Queremos seguir reduciéndola. Y los perfiles profesionales de este programa temporal de empleo son tres profesionales de la medicina, tres de la psicología, tres del trabajo social y tres personal técnico-administrativo. En fin, una apuesta por impulsar esa agilización que a veces es tan importante como los propios recursos o como los propios servicios. Habrá, por lo tanto, más presupuesto y recursos para atender a diario a 14.000 personas con discapacidad. Hemos aprobado, por importe de 487.400 euros, también una prórroga de 12 trabajadores y trabajadoras de un programa temporal de empleo que conforman tres equipos de valoración para los centros base de Albacete y de Toledo. El objetivo ha sido reducir las listas de espera en las solicitudes de valoración de los grados de discapacidad que estaban disparados en estas dos provincias y renovamos estos contratos por un año más para seguir impulsando esa reducción de listas de espera. También se acometen mejoras y reformas en el 60% de los centros públicos de atención a personas mayores y con discapacidad. Ya saben que el Gobierno de Emiliano García Page pusho en marcha en marzo del año 2021 el Plan de Infraestructuras Sociales de la Consejería de Bienestar Social con el objetivo de acometer reformas y mejoras y centros nuevos en la red de titularidad pública de atención a personas mayores y personas con discapacidad. Este plan se inició, como les digo, en marzo de 2021 y está dotado con 90 millones y medio de euros. El objetivo es acometer 88 actuaciones en 76 centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad de los 124 centros, que es el conjunto de los centros de titularidad pública de la Consejería de Bienestar Social destinada a este fin. Se refuerza la plantilla con 18 profesionales. Que una vez que finalicemos el plan que va a un buen ritmo, vamos a tener renovadas o haber hecho actuaciones importantes en el 60% de los centros de titularidad pública que atienden a personas mayores y con discapacidad. Y esto ha sido posible, entre otras medidas, a que hemos reforzado la plantilla a nivel técnico. Y precisamente ayer decidimos renovar por segunda vez ese programa temporal de empleo que se inició hace dos años y que ha permitido este nivel de educación. La segunda prórroga de ese plan temporal de empleo que permitió la contratación de 18 funcionarios y funcionarias de forma interina. En este caso con un presupuesto para el año 2023 de 771.164 euros. Un refuerzo de plantilla en el que se encuentran ingenieros industriales, arquitectos o administrativos. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha visitado la provincia de Cuenca. Lo ha hecho en Tarancón y en la capital. Ha visitado por la mañana la empresa Incarlobsa de Tarancón junto al presidente local del PP, Miguel Ángel Igualada, y el presidente regional, Paco Núñez. Posteriormente, y ya en Cuenca, el responsable nacional del PP ha mantenido un encuentro con representantes de los colegios profesionales del ámbito sanitario en la sede del Colegio de Farmacéuticos. Además, ha compartido después un almuerzo con la COI. Ya por la tarde ha dado un paseo por las calles céntricas de Cuenca junto a Núñez y la candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Jiménez.